hola amigos y sergio flor y esto es mi culturismo estamos de nuevo en el canal el canal de la mandanguita y vamos a ponernos a hablar un poquito de cositas vale bueno que se me miran las cosas las cosas importantes los villas coño se me mira lo más importante ya seis códigos cuentos de ufor en más músculo puntocom para recibir todo lo que necesitéis y cvd fresquito fresquito en bob y green puntocom enlace más código y nos ponemos rapidito con el vídeo de hoy que me estoy aquí marcando un triple no sé si os va a gustar el vídeo pero bueno ha salido así y yo es que le vi al tío yo voy a tiempo siguiéndole le di la verdad que me quedé flipado está está estos últimos días porque estoy diciendo estos últimos días porque no sé cuándo voy a subir el vídeo entonces yo digo esta semana igual es un igual igual esto ocurrió hace dos semanas vale bueno vamos a hablar de un fenómeno un nuevo fenómeno no es nuevo porque ya los que son muy frikis los que soy muy puristas y estáis en redes supongo que ya lo conocéis es carlos thomas júnior un culturista que va a debutar en breve va a debutar creo que en cuatro semanas bueno lo mismo cuatro semanas o en dos cuando suba este vídeo carlos thomas júnior un culturista que se hizo profesional el año pasado de acuerdo en la categoría de súper pesado y bueno ha debutado recientemente justin sheer y ahora va a debutar carlos thomas que se hizo pro en el mismo campeonato que justin sheer justin sheer que ha ganado el chicago pro bueno carlos thomas hemos visto de él una exhibición en el víctor martínez classic sin mal no recuerdo que ha visto víctor martínez classic en plena preparación para dentro de unos días en el texas pero y nos hemos quedado absolutamente flipados carlos thomas es un es un tipo del que esperábamos muy poquito o yo al menos espera muy poquito porque sigo es un culturista que al fin y al cabo hoy en día en cuanto sea alguno que tiene algo especial pues hace que destaque mucho y eso es lo que vimos cuando se cuando se hizo cuando se hizo profesionales los nacional culturista que con lo que llamaba la atención con esta estatura bastante masivo bastante llénete pero yo tampoco la verdad tampoco era algo que me que me llevara que me llevara mucha fascinación es cierto que tampoco me hacía demasiado las fotos porque es un estaba asesorado sin mal no recuerdo por patrick tour y bueno al final lo que muchas veces digo que las fotos tampoco te puedes fiar pero cuál ha sido mi sorpresa cuando estás en estos días le hemos visto como digo haciendo una exhibición pues ahora invitado y lo he podido ver en vídeo con algo más de calidad y demás y al final al ver en vídeo te das cuenta de la magnitud de un deportista sí que es cierto sí que es cierto que de los national ahora ha mejorado muchísimo ha mejorado muchísimo y ahora mismo para mí es un freak vale es un auténtico freak un culturista no sé cuánto de medir pero es debe ser como unos 60 aproximadamente con muchísimos kilos con muchísimo músculo estéticamente aunque por dimensiones se podría considerar un freak estéticamente es un culturista que está bastante bien está bastante bien y que de primeras pues tiene ese punto impactante que tienen que tienen los culturistas que han nacido para esto los comentarios que han nacido para esto debuta ya os digo en el texas pro en el campeonato profesional que de más nivel que vamos a tener en toda la temporada además creo que el chico va a estar arriba y se ha enfrentado nada menos que andrew jacket a hunter labrada y alguno más porque todavía la lista no es definitiva y sabes que esto se va actualizando día a día pero a priori se va a enfrentar a dos tibos que son top del olimpia esto sí que son top de verdad venimos toda la temporada hablando que no salen top y este cabrón va a debutar ante dos top de los buenos vale aunque sabéis que hunter no es tanto emoción ya que es uno de los mejores actualmente y hunter bueno parece que además sí que ha mejorado un poquito y puede ser que esté que esté mejorado como digo respecto a la última temporada que lo vimos en olimpia lo curioso es que se han hecho comparativas de ellos y carlos tomás no es que no desentone es que tiene puntos fuertes para medirse a ellos y cuáles son estos primero la masividad que tiene que es absolutamente espectacular es un tipo con mucha carne las piernas los brazos bueno como digo es un tipo de con muchísima carne y estéticamente que es lo que me impacta más de él pese a ser tan de corta estatura y estar tan lleno un poco lo que se puede decir de un igual que es un cultista de poca envergadura pero muchísimo músculo estéticamente es muy bueno vale tiene una amplitud clavícula sobresaliente mucho de las piernas cintura bastante remitida y eso hace que sea un culturista para lo que se ve actualmente sea un culturista típico sí que es cierto sí que es cierto yo ya lo vaticino que no va a llegar un punto muy dramático que sí que le falta mucha separación sobre todo en las piernas y tal no sé cuántos años tiene de verse bastante jovencito y además en la espalda no se la hemos podido ver de momento pero si es cierto cuando se pasó se pasó a carne profesional cuando pasó a cuando ganó carne profesional sí que es cierto que la espalda estaba bastante por detrás del conjunto a mí sinceramente es como si cogieras por un lado a denis james y lipri si hubieran tenido un hijo juntos me recuerda muchísimo en algunas puestas a denis james y muchísimo por la envergadura por la cantidad de masa muscular y demás a lipri hasta dónde puede llegar yo creo que este tipo si no este año porque debuta en un campeonato muy difícil yo creo que va a ser un momento que está claramente diseñado para que lo gane ya que si bien este año va a tener complicado yo aquí entre veo un tipo que va a estar claramente entre en unos años entre los ocho o diez mejores culturistas del mundo porque desde luego qué miembros tiene para ello a mí me ha impactado creo que los que esté viendo las imágenes o va a impactar igual si aún no le conocíais pero para mí es un todo un descubrimiento porque como digo no era un culturista así bueno me había llamado la atención la había visto más un poco lo que con gulpito no porque lo había visto y tal pero tampoco me llenaba hasta que el otro día ya lo pude ver en vídeo y me quedé francamente impactado repito que hasta dónde puede llegar sinceramente le veo que va a ser un top olimpia en unos años pero este año de momento todavía va a haber que dejar un poquito en standby en base a lo que veamos en el texas pro y bueno pues eso ha sido un vídeo me sacado de la manga vale porque además me piro de vacaciones unos días y filmmaker también ya que había que dejar material guardado en el cajón así que bueno un poquito más me despido de este nuestro culturismo hasta la vista amigos